Valentina Aguirre, felicitaciones, gran pola aquí en Rafaela, un escenario que siempre fue propicio para Doge, no se lo daban los últimos años, pero con vos hoy se refrenda aquella frase. Bueno, muchas gracias, la verdad que, primero que nada, muy agradecido a todo el equipo, que la verdad que hicieron un laburo impresionante en el auto, cambiamos algunas cosas, de la primera clasificación a la segunda, decidí ir solo, y se dio una vuelta limpia, una vuelta linda, aprovechamos muy bien los frenos y quedamos adelante, así que agradecido a todos ellos. ¿Cuál fue la clave de la vuelta, más que nada? Aprovechar bien los frenajes, creo que perdimos el plus de la succión por ir solo, pero aproveché muy bien los frenajes, frené muy limpio, así que creo que ahí estuvo la diferencia. En lo personal, de una clasificación a otra, ¿cómo sentiste el auto, más allá de algún cambio que puedan hacer entre una tanda y otra? Muy bien, muy bien, en ambas tandas lo sentí muy bien, fueron cambios mínimos, pero bueno, un poquito es un montón acá, y más en Rafael, así que agradecido por tener, más que nada, tener la decisión de hacer los cambios, que no es fácil. Con respecto a lo que es la goma nueva, ¿el auto mostró la mejora con el caucho nuevo? Sí, sí, obviamente, siempre con la goma nueva, normalmente se tiene un plus, y obviamente que si no lo tenés, es imposible estar adelante. Por último, ¿algún cambio pensando en la serie de mañana? Vamos a verlo, vamos a ver ahora con los chicos y después veremos. Gracias, Valentín, por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Muchas gracias, un abrazo.